Que yo, yo soy cubano de corazón, de corazón Cubano soy La tierra de María Belén, Chacón Después de la traición Cubano soy Cubano, 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 cubano Cubanito mi hermano Cubano soy Como Celia, como Cuní Como el Bení con Castellano Cubano soy Aprendetelo Donde quiera que yo esté Cubano soy Cubano soy Cubano soy